Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio de dos amos Porque despreciará a uno y querrá al otro O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Por eso os digo No estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer o beber Ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros Ni siembran, ni siegan, ni almacenan Y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros a fuerza de agobiarse Podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo Ni trabajan, ni hilan Y os digo Que ni Salomón en todo su farsto Estaba vestido como uno de ellos Pues si a la hierba Que hoy está en el campo Y mañana se quema en el horno Dios la vista así ¿No hará mucho más por vosotros Gente de poca fe? No andéis agobiados Pensando qué vais a comer O qué vais a beber O qué os vais a vestir Los gentiles se afanan por esas cosas Ya sabe vuestro Padre del Cielo Que tenéis necesidad de todo eso Sobre todo Buscad el reino de Dios y su justicia Lo demás se os dará por añadidura Por tanto No os agobiéis por el mañana Porque el mañana Traerá su propio agobio A cada día Le bastan sus disgustos Palabra de Dios